Bueno, me encanta mi ciudad Guayaquil, porque obviamente tiene gente muy cálida, tiene costumbres muy, muy bellas. De todas formas, es una persona que tú te topes aquí y siempre te va a brindar todas las facilidades para que te sientas a gusto. Es una ciudad que te da muchas facilidades de poder conocer. Es una ciudad que viene creciendo de una forma impresionante. Y uno de los lugares que más me encanta es el Malecón del Salado. Te encuentras con el Guayaquil de antes, con el Guayaquil de ahora, y te invito a que seas parte de este Guayaquil, que lo conozcas, que lo visites y que puedas disfrutar no solamente con tu familia, sino también con el extranjero, para que puedas saber todo lo que tenemos en esta mi ciudad, Guayaquil.